Un motociclista está sentado sobre su moto en De Benedetti, calle 2. José León Suárez, vaya a saber esperando qué cosa. Está justo en la esquina de una panadería, cuando de repente aparecen en escena tres ladrones arriba de una moto. Sí, tres. Y se le tiran encima con singular violencia. El muchacho ni siquiera los ve venir y ya los tiene encima. Lo tiran al piso, lo golpean y le roban todo. Quieren la moto, pero también le sacan el casco y el morral donde tenía seguramente todos los elementos para su trabajo. Miren lo que pasa además con el vecino que está caminando por al lado. Está paseando a los perros y huye despavorido. Claro, son tres armados y terminan yéndose los tres que llegaron en una sola moto en dos. También en la que acaban de robar. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. En Lanús, asaltan a un vecino y el barrio sigue la vida. Como si nada. Marco Avellaneda y Rucci. El utilitario está sobre la vereda. Y ahí aparecen los delincuentes para robar. Encañonan al dueño para robarle el vehículo. Pero miren enfrente. Enfrente hay vecinos. Uno que va con bolsas caminando, vuelve a casa de hacer las compras. Otro que también va caminando. Y sigue la vida. Como si nada. Mientras cruzando la calle. Están asaltando. Están encañonando con un arma de fuego. Robándole el auto a un vecino. Los otros miran y contemplan. Quizás por acostumbramiento. Seguro. Seguro por miedo. Nadie interviene. Pero el paisaje al que nos estamos acostumbrando en algunos lugares. El robo. Y la vida que sigue. Como si nada. Tres chicos acaban de salir del colegio Itatí de Lomas de Zamora. Van juntos. Por miedo a la inseguridad. Pero en la esquina del club Maipú. Uno se separa y sigue solo. Y eso es lo que esperaban los dos jovencitos. Que venían siguiéndolos a pocos metros nada más. Ahí nomás se le acercan. Lo amenazan. Hacen la simulación de que tienen un arma de fuego. Y le roban el teléfono celular. Otra vez. Robos a la salida de un colegio. Parece que saben que todos los pibes tienen teléfono celular. Y ahora los estudiantes también son blanco fácil. En este caso en la zona de Lomas de Zamora. Se corta la luz de repente. En pleno viaje en el subte. ¿Y qué pasa allí? Empieza el operativo de rescate. Las imágenes realmente son escalofriantes. Pero esto es un simulacro. Llevado casi a la realidad por todos los efectivos. De policía, de bomberos, de defensa civil. Y personal de salud de la ciudad de Buenos Aires. Para el rescate de estos voluntarios que también participaron. Imágenes registradas por cámaras de seguridad subterráneas. Pero también por las cámaras que llevan encima. El personal que se dedica a este tipo de salvatajes. La simulación es bajo tierra. Se corta la luz en el subte. Hay pánico. Hay desesperación. Pero también hay heridos. Porque el subte al quedarse sin energía. Frena intempestivamente. Así transcurrió este simulacro de rescate y evacuación. En el subte en la ciudad de Buenos Aires. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!